Como respuesta a los casos de hurtos en la ciudad, la policía asegura que ha incrementado el trabajo operacional en las diferentes calles del distrito de Buenaventura, permitiendo así un resultado de las últimas horas con la captura de un hombre, el cual se encontraba en plena zona céntrica con un arma de fuego, lo que señalan las autoridades como un presunto ladrón. Sí, dentro de las acciones que viene desarrollando el distrito de policía en su lucha frontal contra todos los delitos, en este caso concreto contra el hurto, podemos informar a la ciudadanía que se dio la captura ayer de una persona a la cual se estaba movilizando en alrededor del consejo distrital, sector de la calle Primera, y que al momento de ser observado por los policiales del sector se le efectuó una requisa, ante lo cual se le encontró un arma de fuego tipo revólver sin documentación y por ende fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Lo que se presume que se está verificando es si esta persona está involucrada en diferentes hechos delictivos relacionados con el hurto a personas en la zona céntrica de la ciudad. El capturado y el arma de fuego fueron dejados a disposición de las autoridades competentes del distrito.